y bueno vamos a empezar con esta ayudantía que está organizada por el centro interno el ejercicio que hoy vamos a hacer lleva como título prácticas en el polígono fue un modelo de examen en un semestre antiguísimo se podría decir el 2000 creo que el 16 o 15 no recuerdo muy bien pero yo me tomé la molestia de transcribir este modelo acá obvio que había más no decía acá en el año del presidente juaneo morales hay y mucha cosa más para resumir la parte más interesante que lo que nos interesa analizarlo pero un modelo examen es casi como esto no va a haber así rangos y va a haber una pequeña historia antes de una introducción para entrar en contexto que lo primero que hacemos en todo ejercicio debemos leer el enunciado y tratar de entender para tratar de sacar los datos de la oferta y la demanda a ver comencemos leyendo esa parte nos dice para una práctica en el polígono del ejército se tiene un requerimiento de 5000 cajas de munición cada caja contiene 50 proyectiles bueno me dice que voy a contar con 5000 cajas y voy a y que cada caja contiene 50 proyectiles perfecto que dice abajo si sólo se cubre el 25 por ciento del arsenal el precio por proyectil será a 1,7 dólares ya me da un precio 1 y que más dice a ver si si fuera necesario del 40 por ciento es decir si yo voy a ocupar el 40 por ciento del arsenal el precio va a disminuir en 0,45 dólares acá me da otro precio bueno hoy me dicen que va a disminuir ya tengo un precio 2 no así que según lo que he estado leyendo toda esa parte acá me habla de una demanda porque me da acá las ofertas me da el proyectil los rangos y las ofertas de rusia china y la india entonces lo que hago es copio esa parte acá y voy a tratar de sacar los datos más necesarios que puedan y bueno saquemos los datos veamos qué datos puedo sacar de esto la práctica en polígono acá me dice que va a haber 5000 cajas de munición lo voy a poner de un color amarillo yo sé que la cantidad que yo tengo es de 5000 cajas de munición y si sigo leyendo mi enunciado me dice que cada caja contiene 50 proyectiles es una parte importante me dice que cada caja va a contener 50 proyectiles es más lo voy a anotar es una caja de munición es igual a 50 proyectiles me puede servir de un dato importante que más dice si sólo se cubre el 25 por ciento del arsenal es decir si sólo voy a cubrir el 25 por ciento de que de las 5000 cajas no entonces mi cantidad acá va a ser primero 5000 existen 5.000 cajas ahora me dicen con si sólo se cubre el 25 por ciento del arsenal y lo voy a poner de otro color si sólo voy a cubrir el 25 por ciento del arsenal el precio por proyectil será de 1,7 dólares es decir el precio se va a hacer de 1,7 dólares sobre proyectil voy a buscar acá la ecuación y entonces esto va a ser el precio es 1,7 dólares sobre proyectil perfecto perfecto ya me dio el precio ah lo copié dos veces el precio no por razón un error de copia acá está el precio por proyectil será de 1,7 dólares esto lo voy a poner de un color para que se pueda anotar esto ahora veamos que maízaro bueno como dice que el 25 por ciento del arsenal debo multiplicar por 0,25 y por favor si lo pueden estar calculando con su calculadora para que avancemos más rápido sería una maravilla eso cuánto le sale 5000 por 0,25 alguien lo calculó 1,250 ya 1,250 cajas hasta acá nosotros sacamos el precio 1 y la cantidad 1 sigamos leyendo el enunciado pero si fuera del 40 por ciento es decir si yo voy a ocupar el 40 por ciento de todo el arsenal que tengo pongamos el color plum el precio va a disminuir en 0,45 dólares entonces hago lo mismo acá digo que 5000 cajas lo voy a multiplicar por 0,40 y si alguien por favor lo puede calcular eso 2000 2000 perfecto sería entonces acá este 2000 cajas ahora vamos con el precio 2 el precio disminuye en 0,45 antes de esto alguien viene por primera vez a mi ayudantía o ya venía a mi ayudantía cuando explicamos cuándo ocupar este multiplicar o cuándo restar quienes vienen por primera vez o por primera vez están apareciendo la ayudantía de economía para volverlo a explicar esto paso a paso o explicarlo rápidamente todos ya vienen a una ayudantía ya sea la mía o la de Lucas o la de Ross o hay alguien que viene a su primera ayudantía en la materia por favor escucho comentario para que lo explique de 0 o o lo de por entendido como se hace esto de 0,45 acá no es necesario que levanten la mano siempre que quieran hablar hable por favor hay una persona que viene por primera vez entonces bueno yo lo explique en mi ayudantía la parte de acá siempre que ustedes tengan en la forma como van a interpretar siempre que exista el perfil la palabra al 80% o la palabra a 80% es un sinónimo que yo debo multiplicar por 0,80 siempre siempre que diga va a disminuir al 80% o va a disminuir a 80% lo voy a multiplicar por 0,80 ahora es muy diferente si me dice lo contrario si me dice va a disminuir un 10% lo que yo tengo que hacer es lo siguiente en el precio que tengo lo voy a restar por el 10% del precio es lo mismo siempre que diga la palabra un o puede que diga la palabra en es lo mismo van a restar el porcentaje y lo van a multiplicar por el precio ahora también puede decir en un 10% es igual lo mismo ustedes deben restar es un sinónimo de una resta cuando dice va a disminuir si esto dice va a aumentar ustedes van a sumarlo esa es la diferencia en la palabra siempre que diga al o a van a multiplicar por el porcentaje siempre que diga en o diga un o diga en un 10% ustedes van a restar el porcentaje al precio y lo multiplican por el precio que es de 100 bolivianos es la única diferencia que existe en la palabrita al o a o en un deben dominar la palabra la manera como lo van a interpretar en este ejercicio acá si lo vemos nos dice que va a disminuir en 0,45 entonces la pregunta es que debo hacer esto lo voy a restar lo voy a multiplicar o que es lo que se debe hacer por favor alguien puede ayudarme eso alguien entender muy bien debo restar entonces si el precio 1 era 1,7 yo le voy a restar menos 0,45 y eso por favor si alguien lo puede calcular ¿cuánto sale esa diferencia? 1,20 vale 1,20 sale 1,25 ah 25 perfecto ahora ¿cuál es la unidad? es dólares sobre proyectil pregunto ¿hasta acá se entendió lo que hicimos? ¿cómo sacamos los datos de la demanda? escucho sus comentarios por favor si pueden hablar si se entendió o no se entendió para volverlo a explicar o en qué parte no entendieron porque esta es la parte más completa cómo interpretar y sacar los datos lo demás es mecánico a ver ¿se entendió? ¿o no se entendió? ¿o en qué parte no entendieron? para volverlo a explicar por favor si pueden responder si se entendió muy bien solo una persona me entendió ¿no? ¿y qué fue con las otras 14 personas? se perdieron muy rápido muy lento algún comentario de las otras 14 personas ¿se entendió auxiliar? una consulta ¿no estaría mejor sacar eh las cajas multiplicarlo por el número de de proyectil y así sacar para tenerlo en la misma unidad? sí eso vamos a ver ahorita lo primero quiero que entiendan cómo sacamos esto lo básico ahorita vamos a comenzar a hacer conversiones pero quiero que aprendan lo básico cómo hice esta parte ¿no? esto es lo que normalmente cuesta ¿no? interpretar ¿no? ya lo demás es convertir multiplicar a cajas proyectiles ya es lo básico pero hasta acá lo que hicimos cómo sacamos los datos es muy importante ¿no? en su examen ustedes deben si ustedes les digo si sacan mal esos datos en su examen todo lo que hagan va a estar mal porque han visto que para hacer el punto de equilibrio necesito la ecuación de la demanda cuando quiero calcular un impuesto necesito la ecuación de la demanda cuando quiero calcular una elasticidad necesito la ecuación de la demanda así que si ustedes hacen mal esto al sacar un dato y al reemplazar acá su examen va a estar netamente mal ¿no? no esperen más cosas así que les pido que en el examen ustedes lean cuidadosamente esto y vayan sacando los datos poco en poco esta es la parte más complicada porque tienen que interpretarlo ahora si es que se entendió hasta acá vamos a hacer lo siguiente ¿no? antes de reemplazar acá la fórmula debo ver las unidades que tengo acá que tengo tengo dólares sobre proyectil ¿no? perfecto acá tengo dólares sobre proyectil pero mi cantidad yo la tengo en cajas tengo acá 1200 cajas y 2000 cajas ¿no? que debo hacer la pregunta será que debo convertir los proyectiles a las cajas para que sea dólar sobre caja o debo convertir las cajas a proyectiles interesante la pregunta ¿qué es lo que voy a hacer? si me toca el examen lo que hago es lo siguiente debo yo ir al examen y ver la oferta ¿no? en este caso de la oferta tengo un rango ¿no? el rango me da en proyectiles perfecto pero la empresa la empresa que me va a vender me la va a vender en dólares sobre caja esta parte de acá la empresa me la vende en todo en dólares sobre caja no me vende en proyectiles ¿no? y entonces lo siguiente en la vida real le llamo si yo quiero comprar voy a una tienda un par de zapatos ¿no? la tienda no me va a vender un zapato izquierdo ¿no? o un zapato derecho la tienda me va a vender el par de no puedo decir véndame el par izquierdo o véndame solo el par derecho ¿no? así que en este caso el ejercicio siempre que me den las ofertas en los precios de acá en unidades de caja yo debo hacer convertir esos proyectiles en cajas ¿no? y pasándonos acá eso me dice que debo convertir este dólar sobre proyectil debo llevarlo a dólar sobre caja ahora alguien ahora hasta acá ¿entendieron por qué debo llevarlo a dólar sobre caja? para volver a explicarlo ¿no? porque si ustedes hacían esto convertir esta caja en proyectiles acá en la oferta ya sería un problema deberían convertir este dólar sobre caja a proyectil convertir esto a proyectil a proyectil y bueno es algo ilógico eso así que eso tiene que hacer siempre ver la oferta antes para saber qué voy a convertir las unidades ¿no? ya la pregunta es ¿se entendió lo que expliqué ahorita? ¿por qué debo llevar a dólar sobre caja? para continuar resolviendo ya muy bien ahora como ya sé que debo llevar a dólar sobre caja lo que hago es convertirlo ¿no? ¿qué dice la conversión? me dice que una caja contiene 50 proyectiles ¿no? entonces lo que hago es llevarlo ¿no? un factor de conversión arriba voy a poner 50 proyectiles abajo voy a poner una caja y por favor si lo pueden ustedes ir multiplicando sería mucho mejor para ir acabando se va a ir acá proyectil se va con proyectil me queda dólar sobre caja por favor ¿alguien lo calculó? 85 ya 85 ¿hay decimales o es cabal? cabal muy bien muy bien entonces lo voy a copiar 85 dólares sobre caja ¿no? ahora en la parte del precio 2 debo hacer lo mismo debo llevar de proyectil a caja ¿no? y voy a ocupar el mismo factor de acá voy a multiplicarlo por 50 proyectiles ¿no? va a ser tal cual lo hicimos lo mismo voy a multiplicar acá se va a proyectil se va a ir con proyectil ¿y qué me queda? me queda dólar sobre caja ¿no? por favor si lo pueden calcular eso ¿cuánto le sale? 62 62 punto 5 ¿alguien puede confirmar por favor ese resultado? ¿o alguien le sale otro diferente? es un momento sí eso sale perfecto hasta acá lo que hicimos fue netamente ya convertir ya tengo la demanda como yo quiero la tengo en dólar sobre caja y tengo la cantidad en caja ahora ¿qué pasaba si ustedes hacían lo siguiente? si ustedes este precio lo dejaban en dólar sobre proyectil y eso lo dejaban en cajas y al reemplazar acá le salía otra demanda como les digo iba a estar mal y todo lo que hagan hacia abajo iba a estar mal así que la parte de la demanda es muy importante que sepan ustedes cómo sacar los datos y cómo llevar las unidades ¿no? es lo más complicadito después todo lo demás es mecánico se repite el mismo procedimiento ya ahora lo que queda es reemplazar en la ecuación de la recta la ecuación de la recta ustedes deben memorizárselo de memoria porque el examen si en mi semestre era sin formulario no sé cómo será este semestre ¿no? pero es una simple ecuación se la memorizan de memoria ¿no? lo que yo hago ahora es reemplazar el dato ¿cuánto es mi precio 2? 62,5 62,5 menos el precio 1 ¿cuánto es el precio 1? 85 dólares 85 sobre la cantidad 2 ¿cuánto es x2? es 2000 menos la cantidad 1 la cantidad 1 es 1250 lo voy a multiplicar por x menos la cantidad 1 la cantidad 1 es 1250 ahora paréntesis más el precio 1 ¿cuánto es el precio 1? es 85 ahora por favor necesito su calculadora cálculenme cuánto sale todo este paréntesis toda esta fracción y me la dictan por favor en fracción ¿cuánto es el precio 1? ¿cuánto es el precio 1? menos 3 sobre 100 muy bien menos 3 sobre 100 menos 3 sobre 100 ahora lo que hago es copiar eso lo copio acá abajo y esto queda más 85 ahora una cosita siempre que salga la demanda con pendiente negativo es una buena señal ¿por qué? antes de reemplazar yo si acá me sale positivo en la demanda eso quiere decir una cosa o que hice mal o que es oferta no es demanda ¿se acuerdan la conducta de la demanda? la conducta de la demanda me decía que si el precio sube la cantidad tiene que bajar y si el precio baja la cantidad tiene que subir hagamos una prueba el precio 1 era 85 dólares el precio 2 es 62,5 ¿qué pasó con el precio? el precio ha llegado a bajar ¿qué tiene que pasar con la cantidad ahora? para que se cumpla la conducta de la demanda alguien por favor no si el precio bajó la cantidad ¿qué tiene que hacer? tiene que subir perfecto si tiene que subir entonces la cantidad 1 ¿cuánto era? 1250 la cantidad 2 ha subido a 2000 entonces esto me dice que cumple la conducta de la demanda entonces esta es una buena señal ¿no? que me va a salir una pendiente negativa en el caso de la oferta diferente ¿no? ahí tiene que subir por favor si acá ustedes ustedes el examen antes de perder tiempo antes de reemplazar acá si esto no les cumple la conducta de la demanda revísenlo de vuelta a su ejercicio porque algo debe estar mal o es oferta o están equivocados en algún cálculo eso les encargo por favor para su examen ya ahora vamos a lo siguiente por favor lo pueden multiplicar eso menos 3 menos 3 sobre 100 lo multiplican por menos 1250 y me dicen ¿cuánto les sale? esto acá lo que hacemos es matemática este menos 3 sobre 100 va a multiplicar a x se crecería por x ¿no? ahora este menos 3 sobre 100 va a multiplicar a menos 1250 y eso por favor ¿cuánto les sale? 75 medio 75 medio ¿alguien más les sale ese resultado? puede confirmar por favor sí muy bien ya 75 medio aunque no crean y luego al revisar su práctico hasta en eso algunos han equivocado algunos lo que hacían se olvidaban el signo negativo de esto y le salía acá negativo lo sumaban salía otra cosa así que por favor en el examen tengan ese cuidado necesario no quiero que lleguen a reprobar el examen por un simple error de calculadora o por no ver un negativo ¿no? sería muy triste eso pero bueno comencemos continuemos ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente lo van a sumar 75 sobre 2 más 85 y eso por favor ¿cuánto les sale? en fracción 245 sobre 2 ya más 245 sobre 2 ¿alguien le salió ese resultado? puede confirmar por favor 245 sobre 2 o salió otro resultado salió ese resultado perfecto entonces esta es mi ecuación de la demanda hasta acá tienen alguna pregunta por favor pueden hacerlo lo que hicimos fue sacar leer el enunciado sacar los datos reemplazar en la fórmula eso hasta acá se entendió para seguir continuando o para ver si hay que hay que explicar otro volver a explicar lo anterior escucho esos comentarios por favor ¿se entendió? ¿no se entendió? por favor si pueden decir algo si se entendió ya hasta acá fue solo la demanda muy bien lo que sigue es continuar leyendo el enunciado ¿qué dice el enunciado? se tiene la siguiente oferta y me da acá la oferta ¿no? como les dije ahora ¿qué es lo que voy a hacer? lo siguiente debo modificar la oferta ¿no? como les comenté en la oferta me da me da acá me van a vender a mí la empresa en dólar sobre caja en dólar sobre caja pero los rangos pero los rangos que yo tengo es en proyectiles ¿no? y como les expliqué hace rato ¿no? yo no puedo ir a la tienda a decir que me venda un zapato el par izquierdo o el par derecho ¿no? la tienda me va a vender completo el par derecho ¿no? no me vende por zapato ¿no? no puedo comprar el izquierdo o el derecho ¿no? así que lo que yo voy a hacer voy a convertir estos proyectiles lo voy a convertir a caja ¿no? y acá voy a ocupar el factor de conversión 5500 bueno 55000 proyectiles ¿cómo lo paso a caja? voy arriba y voy a ver el factor una caja equivale a 50 proyectiles ¿no? entonces ¿qué es lo que debo hacer? lo voy a multiplicar ¿no? voy a poner la ecuación un factor de conversión y voy a llevar voy a decir que una caja ¿cuánto contiene? contiene 50 proyectiles ¿no? y eso por favor si lo pueden calcular ustedes ¿cuánto les sale? 1.100 1.100 ¿alguien puede confirmar? ¿o puede decirles que salió diferente? está bien ya entonces lo que hago es lo siguiente en su examen ustedes este 55000 lo van a tachar y acá arriba van a poner 1.100 cajas ¿no? y eso tienen que hacer ustedes con todas eso de acá van a eliminar después acá el 65000 y lo mismo en su examen no es necesario que pongan toda esta conversión ¿no? con que ustedes hagan uno y ya van a saben que es que solo hay que dividir sobre 50 ¿no? esto ustedes lo dividen sobre 50 eso lo dividen sobre 50 para evitar el tiempo ¿no? pero como estamos en la ayudantía yo lo voy a hacer acá paso por paso pero en su examen no es necesario como les digo que hagan todo eso todas esas conversiones con que hagan una está bien ¿no? y después hacen eso ¿no? eliminan el mismo ahora acá en el otro rango ¿cuánto es? 65000 ¿no? y por favor si lo calculan eso ¿cuánto le sale? por favor si están con su calculadora 1300 1300 por favor ayúdenme con los cálculos para que lo hagamos más rápido ¿no? no creo que quieran quedarse hasta la noche ya no está la 10 así lo hacemos rápido o lo podemos hacer en el ejercicio ¿no? pasamos al siguiente el siguiente rango es es 66000 ¿no? así que ustedes me dicen 1320 perfecto 1320 pasamos al siguiente es 90000 ¿no? 1800 1800 ¿le sale eso? por favor alguien puede confirmar acá 1800 ¿no? sí pasamos al siguiente rango a 95000 ¿no? ¿cuánto le sale eso? por favor 1900 1900 perfecto ahora pasamos al siguiente rango acá es 110.000 ¿no? 110.000 2.200 2200 y bueno hasta acá lo que hicimos fue netamente como les dije fuimos eliminando rango con rango y lo llevamos a caja ¿no? en su examen ustedes no es necesario que hagan todo esto ustedes hacen solamente uno y ya saben que hay que dividir sobre 50 ¿no? así que ustedes evitan hacer todos esos cálculos de acá y ustedes eliminan eso y ponen acá 1100 acá arriba acá ponen 1300 acá ponen no sé 1320 acá ponen arriba para evitarse hacer ese rango ¿no? y para que yo sé que el tiempo es corto porque el examen dura una hora y diez hora y veinte y puede que no le dé el tiempo así que se evitan hacer todos estos cálculos solo hacen uno y los demás lo van a sobreentenderlo ahora como estamos acá en ayudantía vamos a rearmar digamos el cuadro como acá no es examen ahí tenemos tiempo sobre demasiado vamos a hacerlo muy lento y vamos a explicar paso por paso para que se pueda entender ¿qué es lo que hicimos acá? lo que hicimos acá hemos rearmado la oferta ¿no? ahora ya no va a estar en proyectil ¿a qué va a estar eso acá? va a ser a cajas ¿no? y los rangos han cambiado acá no va a ser cincuenta y cinco mil va a ser mil cien acá ya no va a ser sesenta y cinco mil va a ser mil trescientos abajo va a ser mil trescientos veinte ¿no? a este costado va a ser mil ochocientos ¿no? acá va a ser mil novecientos ¿no? y a este costado va a ser dos mil doscientos bueno hasta acá lo que hicimos fue reacomodar o reordenar la oferta para que sea los rangos en cajas ya que me vende en caja la empresa y bueno hasta acá es lo más fácil preguntas ¿se entendió hasta acá o no se entendió? para continuar explicando por favor me dicen si se entendió ¿no? o ¿qué partes se han perdido? se entendió ahora este los rangos no sé si han venido a mi a mi ayudantía o han ido a la ayudantía de Lucas de Ross yo creo que habían explicado los rangos ¿no? vamos a hacer una breve explicación rápidamente ¿no? mi cantidad uno la cantidad uno de cuánto es es mil doscientos cincuenta la pregunta es ¿en qué rango se encuentra mil doscientos cincuenta? será que se encuentra en el primer rango en el segundo o el tercero ¿en qué rango creen que se encuentra mil doscientos cincuenta? ¿en el primero? en el primero en el primero ¿no? cierto se encuentra el primero se encuentra en el rango de mil cien a mil trescientos ¿qué es lo que yo debo hacer acá? ¿qué es lo que yo debo hacer? es preferible que me sobre a que me falte así que siempre siempre voy a ocupar el rango mayor siempre de los siempres voy a ocupar este rango por más que yo tenga mil trescientos mil trescientos veintiuno ¿en qué rango se encontraría? se encontraría en este rango ¿no? así que voy a ocupar mil ochocientos si yo tengo mil trescientos veinte clavado ¿en qué rango se encuentra? se encuentra en el segundo rango pero yo voy a ocupar siempre el rango superior siempre es preferible que me sobre a que me falte basándome en este concepto ahora voy a ver mi cantidad dos mi cantidad dos es dos mil ¿en qué rango se encuentra? ¿se encuentra en el segundo rango o el tercero? tercero tercero entonces ¿cuál voy a tomar? mil novecientos o dos mil doscientos? dos mil doscientos perfecto en caso que mi cantidad haya sido mil novecientos ¿qué rango voy a tomar? ¿será que tome mil novecientos o está bien que tome el dos mil? el dos mil doscientos perfecto esa es la base por favor quiero que eso se acuerden bien es algo mecánico ustedes siempre que identifiquen su rango van a agarrar el mayor siempre el mayor y de ahí van a comenzar a trazarlo van a hacer una recta y todo esto va a ser su precio esto va a ser el precio uno para la oferta uno va a ser el precio uno para la oferta dos va a ser el precio uno para la oferta tres lo mismo acá para mi el precio dos va a ser acá ochenta para la oferta uno setenta y nueve para la oferta dos y setenta y ocho para la oferta tres eh le voy a poner acá yo siempre voy a ocupar el rango mayor alguna pregunta por favor si tuvieran alguien que no haya venido a la yuantía de mi o de lucas o de rosa si es que se entendió esto es algo mecánico ustedes hacen esto ahora el segundo rango como ustedes pueden ver no lo hemos ocupado en nada lo que ustedes hacen en su examen van a tirar una letra x acá en cada cuadrito porque este rango no me sirve no lo voy a ocupar yo le voy a poner acá una línea y el color este verde ustedes en su examen este rango lo van a eliminar una x porque ese rango no lo voy a ocupar preguntas hasta acá alguien quien lo entendió por favor puede decirme que hable ahora o que calle para siempre o se entendió esta parte de los rangos si se entendió perfecto si es que se entendió pasemos así a reemplazar el dato bueno ya ahora que es lo que voy a hacer una vez que ya tengo mi rango yo voy a sacar los datos de la oferta de la oferta 1 oferta 2 y oferta 3 cuánto es mi cantidad uno ya no va a ser este en el en la demanda mi cantidad uno era mil doscientos cincuenta pero en la oferta basándome ese concepto es preferible que me sobre a que me falte mi cantidad uno va a cambiar ya no cuánto sería mi cantidad uno sería mil trescientos mil trescientas cajas no cuánto hace mi cantidad dos alguien por favor si puede decirlo dos mil doscientos dos mil doscientas cajas perfecto ahora cuál sería mi precio uno setenta 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 y el precio dos ochenta ochenta pregunto se entendió hasta acá o alguien entendió cómo sacamos los datos es sencillo no es mecánico es pero aunque no crean hay personas que les cuesta un poquito y se entiende mientras ustedes más practiquen o vean más ejercicios se van a aprender si ustedes no ven ejercicios o ni practican les va a costar más hasta acá lo que hicimos fue sacar el dato que es lo que queda lo mismo reemplazar en la oferta en la ecuación de la oferta que es la misma es una ecuación de la recta y van a ser la oferta uno la oferta dos y la oferta tres con todo esto así que por favor acá necesito su ayuda que me ayuden rápidamente para que acabemos este ejercicio que al reemplazar el dato ¿cuánto es el precio dos? el precio es ochenta uno alguien que quiera participar setenta la cantidad dos dos mil doscientos la cantidad uno mil trescientos mil trescientos mil trescientos acá va a ser por x menos x uno la cantidad uno ¿cuánto es? es mil trescientos mil trescientos por favor participen bueno después no hay otra oportunidad el precio uno ¿cuánto es? el precio uno es setenta así que rápidamente por favor si pueden calcular en su calculadora esto ¿cuánto le sale esta fracción? uno sobre noventa le sale uno sobre noventa ¿alguien puede confirmar por favor? si sale eso perfecto muy bien así que esto vamos a hacerlo más rápido lo que hago multiplico por x después multiplico este uno sobre noventa por menos mil trescientos por favor si lo pueden ir calculando ¿cuánto le sale? este uno sobre noventa lo van a multiplicar por menos mil trescientos ciento treinta sobre nueve ya ciento treinta sobre nueve ¿qué es signo? ¿positivo o negativo? negativo 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 muy bien ahora que quedan más setenta lo siguiente setenta le van a restar menos ciento treinta sobre nueve ¿y eso cuánto le sale por favor? quinientos sobre nueve negativo o positivo 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 ya es positivo y es quinientos sobre nueve alguien puede confirmar por favor este resultado o le salió diferente sí está bien perfecto bueno ya hicimos la oferta uno con la oferta uno va a ser lo mismo ¿no? la cantidad nunca va a cambiar va a ser mil trescientos y dos mil doscientos pero el precio si va a cambiar va a ser setenta y dos y setenta y nueve acá era mil era mil trescientos la cantidad era dos mil doscientos el precio uno setenta y dos precio dos setenta y nueve setenta y dos setenta y dos y setenta y nueve ahora lo que hago es reemplazar ¿no? ya tengo las unidades en en cajas ¿no? lo reemplazo sería acá precio dos setenta y nueve menos precio uno setenta y dos cantidad dos dos mil doscientos menos cantidad uno mil trescientos multiplicado por x menos la cantidad uno menos mil trescientos más el precio uno el precio uno es setenta y dos por favor si pueden ayudarme a curar esto para que lo hagamos más rápido ¿cuánto le sale? en fracción siete sobre novecientos siete sobre novecientos ahora multiplico por x después este siete sobre novecientos lo voy a multiplicar por menos mil trescientos y eso por favor ¿cuánto le sale? menos noventa y uno sobre nueve menos noventa y uno sobre nueve ¿no? muy bien alguien por favor puede confirmarse ese resultado porque si nos equivocamos acá para no rehacerlo de vuelta ¿sale eso? bueno creo que no estamos como calculados ya ahora lo siguiente este setenta y dos le van a restar menos noventa y uno sobre nueve ¿y eso cuánto le sale? setenta y dos menos noventa y uno sobre nueve quinientos quinientos cincuenta y siete sobre nueve ¿positivo o negativo? positivo positivo quinientos setenta y nueve ¿no? o ¿cuándo? quinientos setenta y nueve sobre quinientos cincuenta y siete sobre nueve quinientos cincuenta y siete sobre nueve ¿pueden confirmar por favor ese resultado? si le sale o no si sale eso muy bien ahora pasamos a la oferta tres como les dije es netamente mecánico una vez que ustedes agarren el hilo lo que más va a ser netamente mecánico ¿no? ¿cuánto es la cantidad uno? mil trescientos la cantidad dos dos mil doscientos precio uno setenta y tres y el precio dos setenta y ocho ¿no? es lo mismo precio uno era setenta y tres precio dos setenta y ocho cantidad uno mil trescientos cantidad dos dos mil doscientos ¿no? y lo que me queda es reemplazar en la fórmula precio dos setenta y ocho menos precio uno setenta y tres cantidad dos dos mil doscientos menos cantidad uno mil trescientos multiplico por x menos x uno ¿cuánto es la cantidad uno? mil trescientos más el precio uno el precio uno es setenta y tres y ahora por favor si me pueden ayudar cuando sale esta lo que está en el paréntesis en fracción uno sobre cuatrocientos catorce uno sobre cuatrocientos catorce ¿alguien le sale lo mismo? ¿le sale diferente? a ver por favor si pueden confirmarlo ¿sale uno sobre cuatrocientos catorce o no? a mi me sale uno sobre ciento ochenta uno sobre ciento ochenta otro uno sobre ciento ochenta muy bien es uno sobre ciento ochenta ¿no? perfecto por favor eso cálculo ayúdenme para que no nos chipemos y salga mal ahora este uno sobre ciento ochenta lo voy a multiplicar por menos mil trescientos ¿no? y eso me va a salir me dicen ¿cuánto sale por favor? menos sesenta y cinco sobre nueve ya menos sesenta y cinco sobre nueve ¿no? ahora a eso le voy a sumar más setenta y tres acá más setenta y tres a ver está perfecto ya ahora eso ustedes por favor setenta y tres le restan menos sesenta y cinco sobre nueve y me dicen ¿cuánto les sale por favor? quinientos noventa y dos sobre nueve quinientos noventa y dos sobre nueve quinientos noventa y dos sobre nueve Entonces, acá está correcto. Y hasta acá, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que nos pedía el enunciado? Me pedía las ecuaciones de la oferta y la demanda. Ya tengo el inciso A. Ya calculé acá la demanda. Ya calculé la oferta 1, la oferta 2 y la oferta 3. Pregunto, ¿hasta acá se entendió lo que hicimos o no se entendió? Para ver cómo explicarlo, ¿no? Si nos pueden ayudar diciéndose si han entendido o no han entendido nada. Lo que se hizo en esto, este ejercicio. Por favor, escucha sus comentarios. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Está muy rápido, muy lento. Se entendió. Ya está bien. Se entendió. Pasamos al siguiente. ¿Qué es lo que hago ahora? Me pide el punto de equilibrio. Acá solo vamos a hacer un punto de equilibrio, pero bueno. ¿Qué es lo que hago para el punto de equilibrio? Necesito la ecuación de la demanda y de la oferta. Voy a calcular calculando el punto de equilibrio 1. ¿Cuánto es mi demanda? Lo voy a sacar de acá. Voy a sacar de acá. Voy a sacar la demanda. La demanda y aparte la oferta. Como es el punto de equilibrio 1, voy a ocupar la oferta 1. La oferta 1 la tengo acá. Y voy a ocuparla acá. Esta es la ecuación de la demanda. Y abajo es la ecuación de la oferta. Ahora, ¿qué hago para calcular el punto de equilibrio? Existen varios métodos. El método de igualación, sustitución, reducción, metodográfico y muchos métodos más. La ingeniera ocupa el método de igualación. Así que yo recomiendo ocupar el método de igualación. Porque es más fácil, ¿no? Pero igual. La oferta, la oferta es, la voy a copiar. Acá, en yo oferta, lo copio lo mismo. Es igual a la demanda. La demanda es esto. Lo voy a copiar, lo mismo. Y lo pego. ¿Qué es lo que sigue acá en ese método de igualación? Yo debo despejar la variable x, ¿no? ¿Cómo está este 3 sobre 100 con negativo? ¿Cómo pasaría ese extremo? ¿Pasa con negativo o con positivo? Si alguien me puede ayudar diciendo. ¿Cómo pasaría ese 3 sobre 100? ¿Cómo pasa este extremo? Positivo, ¿no? Perfecto. Pasa positivo. Sería 3 sobre 100. 3 sobre 100. X positivo. Ahora vamos con lo siguiente. Entonces, acá, este 500 sobre 9 está con positivo. ¿Cómo pasaría a este lado de acá? Del igual. ¿Pasaría con signo positivo o con signo negativo? ¿Cómo creen que pasaría? Negativo. Negativo, ¿no? Esto es matemática. No es economía. Pero igual, aunque no crean. Yo revisando su tarea, igual he visto que le pelan acá. Al despejar, al multiplicar o algo. Ahora, por favor, eso lo metas a su calculadora. 1 sobre 90 más 3 sobre 100. ¿Y eso cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 37 sobre 900. 37 sobre 900. ¿Alguien sabe lo mismo? ¿O le sale otro valor? Si pueden confirmar. Perfecto. Ahora, acá, hacen lo siguiente. Lo mismo. 245 sobre 2 lo restan menos 500 sobre 9. ¿Y eso cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 1205 sobre 18. 1205 sobre 18. ¿Alguien le sale lo mismo o diferente? Por favor, si pueden confirmar. ¿Sale lo mismo? ¿Sale otro valor? Si nos pueden ayudar. Debe salir lo mismo, ¿no? Porque nadie habla. Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? Este 900 acá está dividiendo. Va a pasar a este extremo a multiplicar. Y este 37 está multiplicando. Va a pasar a este extremo a dividir, ¿no? Hago lo mismo. Pongo paréntesis. Y después... Como dije, 900 se está dividiendo. Va a pasar acá a multiplicar, ¿no? Y el 37 que está multiplicando va a pasar acá a dividir. Y hasta acá solamente reemplazo, ¿no? ¿Cuánto vale X acá? Si lo pueden, por favor, reemplazar en su calculadora. ¿Multiplicando estos dos valores? ¿En decimales o en fracción? Sí, en decimales. De preferencia con cuatro decimales. 1628. 1628,3784. ¿A todos les sale ese valor? Por favor, si pueden confirmar. Sí. Ya. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que hago? Yo debo reemplazar esta cantidad. La debo reemplazar en la ecuación de la demanda. Puede ser a cualquiera, pero es siempre recomendable reemplazar en la ecuación de la demanda, ¿no? Y bueno, lo que hago es reemplazar, ¿no? A ver. De acá, a ver. La única variable que va a cambiar va a ser la X. ¿Cuánto vale X? X vale 1628,37 y su demás decimal. Ahora, ustedes lo que hacen es reemplazar todo ese cálculo. Van a multiplicar esto. Luego van a sumar este valor. Más 245. De un solo intento, ¿no? Y me dicen, por favor, ¿cuánto les sale? No se olviden el negativo acá. 3 sobre 100 o menos 3 sobre 100 multiplicado por 1628,37 sumado más 245 sobre 2. Y eso les sale, por favor. ¿Cuánto les sale? 73,6486. 73,6486. ¿Alguien sale diferente? ¿O les sale el mismo valor? ¿Sale lo mismo? Ya, sale lo mismo. Bien. Entonces, si sale lo mismo, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cuánto es la cantidad 1? Bueno, la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio es 1628,37, ¿no? Como lo digo, esto es un valor, ¿no? Entero, con decimales. Lo que yo voy a hacer acá, voy a aproximar la cantidad. Es preferible. Yo no puedo comprar, no sé, la mitad de un teléfono, la cuarta parte de una galleta. No puedo comprar la mitad de un lapicero. Siempre voy a comprar en entero, ¿no? Así que lo que yo tengo que hacer, lo que yo siempre debo hacer es aproximarlo. Voy a poner acá el valor de aproximado. Y va a ser acá 1629. Ahora, volviendo a eso, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Por más que sea acá 1628,001, yo voy a aproximar al siguiente valor, 1629. Por más que sea 001,001,001,004, ¿no? Siempre debo aproximar al siguiente valor, al superior, ¿no? No lo van a hacer a 1628, siempre aproximan al siguiente. Ahora, para demostrar acá, voy a poner el valor 1629. Y el precio era 73,6486. Y hasta acá lo que hicimos fue sacar el punto de equilibrio 1. ¿Les sale eso, por favor? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Para continuar. ¿Se entendió cómo hicimos el punto de equilibrio? ¿No? Pregunto, ¿se entendió lo que hicimos o no entendieron? Para volver a explicar, si es que no se llegara a entender. Por favor. Ya. Ustedes lo que hacen en su examen va a ser lo siguiente. Van a hacer el punto de equilibrio 2 con la oferta 2. Van a ocupar la oferta 2. Y van a hacer el punto de equilibrio 2 con la oferta 2. Y van a hacer lo mismo con la oferta 3. Van a calcular el punto de equilibrio 3. Una vez ustedes tengan el punto de equilibrio 1. Acá pongamos. Yo tengo acá abajo el punto de equilibrio 2. Y el punto de equilibrio 3. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo debo escoger el mejor punto de equilibrio que tengan. ¿Y cuál voy a escoger? El que tenga mayor cantidad a un menor precio. En este caso, por falta de tiempo, no vamos a calcular los 3 puntos de equilibrio. Porque sería quedarnos acá casi una hora más. Para hacerlo más rápido, vamos a asumir que este valor es el punto de equilibrio óptimo. Es decir, que tenga mayor cantidad a un menor precio. Pero ustedes en su examen van a hacer lo siguiente. Van a calcular el punto de equilibrio. Como hicimos acá para el 1. Van a hacer el 2 con la oferta 2. Y luego van a hacer el 3 con la oferta 3. Es por eso que un ejercicio con rangos es un poco largo. Se hace mucho, pero es largo. Y bueno, pasando a otro punto. Ya suponiendo que ustedes han calculado acá su punto de equilibrio 2. Y le ha salido acá un valor de 1. No sé qué valor de 1. Y han calculado su punto de equilibrio 3. Y le salió otro valor de 1. Van a comparar cuál tiene la mayor cantidad a un menor precio. Y ese punto de equilibrio va a ser su punto de equilibrio óptimo. Para que hagan el siguiente paso. Hasta acá se entendió lo que traté de explicar. Para que pasemos al impuesto. Eso no va a demorar solo creo que 20 minutos. Y ahí acabamos la ayudantía. Y se entiende. Perfecto. Si se entiende. Entonces, ya está casi tal gran parte. ¿Qué es lo que me pedí el ejercicio? Me pedí el punto de equilibrio y me pedí acá el impuesto. Entonces, eso no se lo rápidamente. Ahora vuelvo a preguntar. ¿De acá alguien ha venido a mi ayudantía la semana pasada? ¿O no han venido para que le explique cómo se arma esto del esqueleto? ¿O si Lucas ya entró en impuesto? ¿O Ross ya entró en impuesto? Porque yo avancé impuesto la semana pasada. No sé si Lucas avanzó. ¿O cómo avanzó la otra auxiliar? ¿Quién no sabe cómo se arma? Para que lo haga rápidamente o para que lo hagamos lento. ¿Quién nunca ha visto impuesto? Yo. ¿Entonces vamos a ver? ¿En impuesto yo mi ayudantía la tengo en el Classroom? ¿Todos estos documentos ustedes pueden entrar al Classroom y van a verlo ahí? No va a salir. El impuesto, lo más importante, el impuesto, para hacerlo más rápido. La conducta que tiene el impuesto es la siguiente. Hace que el precio suba y la cantidad baje. Acá tengo un pequeño esquema, ¿no? Un gráfico pequeño. Cuando un producto tiene impuesto, lo que va a hacer es que el precio va a subir y la cantidad va a bajar. Esa es la conducta del impuesto. El precio sube y la cantidad baja. Ahora, en el subsidio es lo contrario. En el subsidio, lo que hace es que el precio baje y que la cantidad suba. Este es un punto de equilibrio gráficamente, ¿no? Cuando le doy subsidio a un producto, lo que va a hacer, en la gráfica, el precio va a llegar a bajar, ¿no? Pero la cantidad va a llegar a aumentar. Esa es la conducta del subsidio. Que el precio baje, pero que la cantidad suba. El impuesto es lo contrario. En el impuesto, el precio va a subir. El precio va a subir y la cantidad va a bajar. Eso es lo que ustedes deben saber para hacer un ejercicio de impuesto o subsidio. Es lo básico de la conducta, ¿no? Ahora, para resolver este tipo de ejercicio voy a hacer lo siguiente. Existen unos pasos que se deben resolver o se deben ocupar, ¿no? Hay que armar el esqueleto, como le digo. Los pasos que yo debo hacer cuando un ejercicio me pide impuesto o si no me pide subsidio, ¿no? Me dice, cálcúleme el impuesto o cálcúleme el subsidio de tal producto, ¿no? Va a hacer lo siguiente. El paso uno, yo debo verificar el enunciado. En verificar el enunciado, debo saber si cumple la conducta del impuesto o si cumple la conducta del subsidio. Ese es el paso uno. Ahora, ¿cuál es el paso dos? El paso dos, debo calcular la variable. Es decir, voy a calcular la variable que va a subir o que va a bajar. ¿Cuál es el paso tres? En el paso tres, yo debo reemplazar en la demanda. O sea, yo el valor que voy a calcular acá arriba voy a reemplazar en la demanda. ¿Cuál es el paso cuatro? Yo voy a reemplazar todo lo que calcule acá en el paso dos y el paso tres. Lo voy a reemplazar en la oferta. Y con eso se acabó el ejercicio. Ustedes deben acordarse de estos cuatro pasos vascos. Paso uno, verificar el enunciado. Paso dos, calcular la variable. Paso tres, reemplazar en la demanda. Y paso cuatro, reemplazar todo en la oferta. Eso es lo más importante. Ahora, con ese formato de esqueleto vamos a hacer eso. Vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Me dice el enunciado, ¿cuál será el impuesto si sube el precio en 10%? ¿Para eso qué necesito? Para esto necesito lo siguiente. Yo voy a necesitar una ecuación de la demanda. Lo voy a poner acá abajo. Ahora, ¿qué más voy a ocupar? Yo voy a ocupar una ecuación de la oferta. En este caso voy a ocupar la oferta 1, ¿no? Una ecuación de la oferta. Ahora, ¿qué más voy a ocupar? Voy a ocupar un punto de equilibrio. El punto de equilibrio que he calculado acá. Es lo que voy a ocupar, ¿no? Eso es lo que voy a ocupar, nada más. Voy a ocupar el punto de equilibrio, la oferta y la demanda. Como les dije, si ustedes hacían mal su oferta, hacían mal su demanda, todo lo que viene abajo se ocupa la oferta y la demanda, la oferta y la demanda y el punto de equilibrio. Así que si está mal algo, va a estar mal todo lo demás, ¿no? Así que por favor eso, cuiden su cálculo cuando hagan su examen. Una vez que tengo estos tres datos, la ecuación de la demanda, la ecuación de la oferta, y tengo el punto de equilibrio, voy a hacer, voy a comenzar a armar mi esqueleto. ¿Y cuál es el esqueleto que voy a armar? El siguiente, estos cuatro pasos. Una vez que yo haga estos cuatro pasos, mi ejercicio va a llegar a concluir, ¿no? Voy a tener la respuesta correcta. Y bueno, ¿cuál era el paso uno? Era verificar el enunciado, ¿no? Lo voy a copiar. El paso uno de mi ejercicio, ¿cuál es acá? Verificar el enunciado. Ese es el paso uno. Ahora, ¿qué dice el enunciado? Si el precio sube, la cantidad baja. Perdón, acá. El enunciado en el impuesto. ¿Cuál es la conducta del impuesto? La conducta del impuesto era que si el precio sube, ¿qué tiene que pasar con la cantidad? Baja. Perfecto, la cantidad baja. Ahora, pasemos al siguiente, ¿no? Para el subsidio, ¿cuál es la conducta del subsidio? Que si el precio es baja, ¿qué va a pasar con la cantidad? Sube. Perfecto, la cantidad sube. Ahora, voy a verificar mi enunciado. ¿Qué dice mi enunciado? ¿Cuál será el impuesto? Me dice que hace un impuesto. Como dice que hay impuesto, ya, yo sé que es impuesto. Si sube el precio, ¿no? Me dice que el precio sube, ¿no? Pongamos color amarillo. Ahora, con esto yo voy a verificar mi enunciado. ¿Qué dice mi enunciado? El impuesto, el precio tiene que subir. El enunciado, impuesto, y me dice si sube el precio. Como cumple el paso uno, voy a pasar al siguiente paso. Si en caso no me cumple el paso uno, es porque está mal planteado el ejercicio, ¿no? Supongamos que acá me decía si el precio baja, ¿no? ¿Cuál es el impuesto? Yo lo que hago es lo siguiente. Le digo a la ingeniera, ingeniera, el enunciado está mal hecho. Ahora, acá puede decirme cuál será el impuesto si la cantidad baja, ¿no? A eso sí, eso no está mal. Está bien. En la conducta del impuesto, la cantidad va a bajar, pero el precio va a subir. En teoría nunca, nunca está mal planteado, ¿no? Pero si es que llega a pasar, ustedes dicen eso. Si es que no cumple la conducta del impuesto ni subsidio, ustedes deben decir a la ingeniera que no cumple el ejercicio, el enunciado. Y ya la ingeniera le va a decir que no lo hagan o ya le va a cambiar algún dato, ¿no? Pero como dije, en teoría eso no existe. Siempre, siempre cumple, ¿no? Es algo imposible que no cumpla. Ahora voy a pasar al paso dos. ¿Cuál era el paso dos? El paso dos era calcular la variable, ¿no? Voy a calcular la variable, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué variable voy a calcular, no? ¿Qué dice el enunciado? Me dice, ¿cuál será el impuesto si el precio, si el precio sube, no? Entonces, la variable que yo voy a calcular va a ser el precio, ¿no? Es decir, el precio, el precio afectado por un impuesto, ¿no? Y lo siguiente es esto, ¿no? ¿Cuánto es el precio? Voy a ver mi punto de equilibrio y era 73, tanto, ¿no? Esto lo voy a copiar acá. Y ahora vamos a ocupar lo que les dije, las palabras. ¿Qué dice acá? Si el precio sube en 10%, como dice la palabra en, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a, es un sinónimo que debo ocupar o una diferencia o una suma. Es decir, voy a sumar acá más el 10%, 0,10, multiplicado por el valor del precio, ¿no? 73, tanto. Y esto lo voy a calcular. Por favor, me dicen cuánto le sale eso en su calculadora. 81,0135. 81,0135. Hasta acá. ¿Alguien puede confirmar eso? Bueno, supongamos que está bien, si nadie dice nada. Pregunto, ¿hasta acá se entendió el paso 1 y el paso 2? Para seguir al paso 3. Por favor, si pueden responder las 10 personas que están conectadas. Si han logrado entender, ¿qué fue lo que hicimos en el paso 1 y el paso 2? En el paso 1, damos a entender que es impuesto por el precio que sube, pero no tenemos la cantidad. Sí, exacto. En sí, en el paso 1, lo que me importa saber es estos. Me dice impuesto, me dice que el precio sube. El precio sube, está bien y voy a pasar al paso 2. Eso nomás, es verificar si cumple esto. Si acá me decía impuesto y me dice que el precio baja, es que no cumple el paso 1. Y ya no haría el paso 2. Puedo poner acá, no cumple la conducta del impuesto. O si no, puedo decir el ingeniero. Eso es lo de paso 1, es verificar el enunciado 1. Ahora acá puede decirme si la cantidad baja, eso está correcto igual. No siempre va a decir la otra cosa. ¿Se entendió tu pregunta? ¿Esa fue tu pregunta? Sí, sí. Ya. Otra persona más, por favor, si no entendió algo, dígala ahorita para que no se chipe cuando hagamos el paso 3 y el paso 4. ¿Han logrado entender el paso 1 y el paso 2? Sí, se entendió. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si ya hice el paso 1 y el paso 2, voy a pasar al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? El paso 3 es reemplazar en la demanda. Y ahora voy a reemplazar. El paso 3 me dice reemplazar en la demanda. Y voy a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación de la demanda? La tengo acá. La ecuación de la demanda es el acá. Bueno. Ahora, en el paso 3, yo tengo acá el precio que está afectado por un impuesto. Entonces, del paso 3, ¿qué debo despejar? Si ya tengo el precio afectado por un impuesto, yo debo despejar. Yo voy a despejar la cantidad. Ya tengo el precio, voy a despejar acá la cantidad. Si yo tengo acá la cantidad, yo acá no debería despejar el precio. Pero en este caso ya lo tengo despejado, ¿no? Pero en este caso no es así, ¿no? Como ya tengo acá el precio afectado por un impuesto, yo de esta ecuación de la demanda voy a despejar la X. Es decir, la cantidad afectada por un impuesto. Ahora los vamos a comenzar a despejar. Bueno. El 3 sobre 100 está con signo negativo. ¿Cómo pasaría al otro extremo? Va a pasar con signo positivo, ¿no? Ahora, pasemos a lo siguiente. Acá queda el 245 sobre 2 y la Y está con signo positivo. ¿Cómo va a pasar a este extremo? Va a pasar con signo negativo, ¿no? Pero va a ser la cantidad afectada por un impuesto, ¿no? O perdón, el precio afectado por un impuesto. Ahora, ¿qué debo hacer acá? Vaya, ya tengo que despejar la X, ¿no? Este 100 está dividiendo. Va a pasar a ese extremo a multiplicar. Y este 3 está multiplicando. Va a pasar a este extremo a dividir, ¿no? Solo despejo la X, ¿no? Despejo la X. Esta X está afectada por un impuesto. Ahora, hago lo mismo. Voy a copiar esto y lo voy a pegar. Ahora voy a poner acá la fracción. Eh, perdón. Voy a poner los paréntesis. Y como voy a pasar a multiplicar, ¿no? Este 100 sobre 3. Acá lo que hago es lo siguiente. El 100 está dividiendo, pasa este extremo a multiplicar. Sería 100. El 3 está multiplicando. Va a pasar a este lado a dividir. Ya tengo mi ecuación acá. Lo que hago es reemplazar, ¿no? ¿Cuánto vale el precio afectado por un impuesto? Ya la calculé en el paso 2. El precio afectado por un impuesto vale 81.0135. Lo hemos calculado acá arriba. Solo reemplacemos. Y ahora, por favor, si lo pueden reemplazar ustedes eso en su calculadora, ¿cuánto les sale? Meten todo en la calculadora completa. 1.382.88 1.382.88 Un decimal más, por favor. 3. 3. Ah, perdón. 3. No, 3. Ya. Entonces, hasta acá ya tengo el paso 1, tengo el paso 2 y tengo el paso 3. ¿Qué es lo que sigue? Debo hacer el paso 4. ¿Y cuál era el paso 4? Era reemplazar todo en la oferta, ¿no? Este es el paso 4. Reemplazar todo en la oferta, ¿no? Ahora voy a poner acá el paso 4. El paso 4 es reemplazar todo en la oferta. Y voy a copiar la ecuación de la oferta. ¿Cuál era la ecuación de la oferta? Era la acá. Lo voy a copiar. Ahora viene lo interesante, ¿no? Siempre que sea impuesto, siempre que sea impuesto, el impuesto lo que hace es subir el precio. Es decir, más impuesto. Ahora, siempre que sea subsidio, ¿qué es lo que hace el subsidio? Hace que el precio baje. Se debe restar el subsidio. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que me pide el enunciado? ¿Me dice que es impuesto o me pide que es subsidio? Me dice, cálcúleme el impuesto. Entonces, yo de acá voy a ocupar esto. La oferta más impuesto. Pero si el enunciado me decía, el subsidio iba a ocupar la ecuación de la oferta, pero con menos el subsidio, ocupando el negativo, ¿no? Es la única diferencia, ¿no? Entonces, esto lo voy a copiar acá abajo. Y acá viene lo interesante, ¿no? Yo, en el paso 2, ¿qué calculé el paso 2? En el paso 2, yo calculé el precio afectado por un impuesto. Entonces, ya tengo el precio. Ya lo calculé. El paso 3, ¿qué calculé en el paso 3? He calculado la cantidad afectada por un impuesto. Es decir, ya calculé la X. Ya tengo el valor de Y y tengo el valor de X. Entonces, ¿qué es lo que debo despejar? ¿Qué variable le debo despejar de esta ecuación? Si ya tengo el precio y ya tengo la cantidad, ¿qué es lo que me suena? El impuesto, ¿no? Solo me suena el impuesto. Así que lo que hago es netamente despejar, ¿no? Entonces, digo yo acá que el impuesto es igual. Y bueno, el precio acá está, ¿no? El precio lo voy a copiar, ¿ya? Ahora, este 1 sobre 90X está con positivo. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Este va a pasar al otro lado con signo negativo. Este 1 sobre 90 va a pasar a este lado con signo negativo. Ahora lo mismo. Este 500 sobre 9 está con positivo. ¿Cómo pasaría a este lado de acá? Va a pasar con signo negativo. Y si, por favor, ahora sí, ya tengo casi todo. Ya tengo de esta ecuación de acá. Solo me queda reemplazarlo. Ya tengo la cantidad afectada por un impuesto. Ya tengo el precio afectado por un subsidio. Por un impuesto, perdón. Ya tengo la X y tengo la Y. Lo que hago es reemplazar. ¿Cuánto vale el precio? El precio vale 81,035. Eso lo voy a copiar acá. Lo voy a copiar. Ahora, ¿cuánto vale la cantidad? La cantidad vale 1,382,883. Esto lo voy a copiar acá. Ahora, por favor, si ustedes pueden calcular todo en su calculadora. Meten todo esto. ¿Y cuánto les sale? 10,09. 10,09. Esto va a ser en dólares. ¿Por qué en dólares? Porque ¿a cuánto estoy comprando yo? Estoy comprando las municiones, el precio de mi demanda. Estoy comprando a dólar sobre caja, ¿no? Y entonces la unidad va a ser dólares, ¿no? Y hasta acá. Esto fue el impuesto. Pregunto, ¿se entendió? Esto fue todo lo que quería explicar hoy día. ¿Se entendió cómo calculamos el impuesto? El paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Como han visto que esto es mecánico, ¿no? Si ustedes saben armar el esqueleto, todo lo demás va a ser mecánico. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, para terminar esta reunión? ¿Cómo calculamos eso? Todo claro. Se entendió. Voy a parar la grabación. Y ahí está aquí.